¡Suscríbete al canal! Y hoy en este vídeo voy a intentar dar toda la información oficial que conocemos hasta ahora de Dragon Ball Sparking Zero, el nuevo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, la saga que revive 15 años después, siendo, como ya he dicho, el proyecto más caro de videojuego de Dragon Ball, el presupuesto más alto. Llevan 5 años desarrollando este juego, un poquito después de la salida de Dragon Ball Xenoverse 2, con lo cual es un proyecto bastante grande, bastante amplio y que están cuidando con mucho cariño. ¿Quién se ocupa de este proyecto, de este desarrollo? Pues Spike Chunsoft, son quienes se ocupan de estas cositas que vamos a comentar hoy, del Dragon Ball Sparking Zero, que son los mismos que hicieron la saga Budokai Tenkaichi 1, 2 y 3, que en Japón se llaman Sparking, Sparking Neo, Sparking Meteor. ¿Vale? Spike y Chunsoft se juntaron, como Bandai y Nanko, para hacer Bandai y Nanko, y son ellos los encargados de desarrollar el Dragon Ball Z Tenkaichi 4, o el nombre que ha adquirido en su versión japonesa, que es el Sparking Zero. Hasta ahí todo bien, pero hay un montón de filtraciones de youtubers, de gente importante. Yo entiendo que hay gente que tiene que vivir de esto, pero yo, en base a la experiencia que hemos tenido en el canal, y a la información que solemos dar, que siempre es la más oficial, en este vídeo vamos a intentar dar toda la información oficial de Dragon Ball Sparking Zero, para que no tengáis ningún problema ni os liéis. Y así podáis pasar el vídeo a vuestros compañeros y decir, eh, lo oficial que hay hasta ahora es esto, ¿vale? Os lo dice una persona que tiene contacto directo con Bandai y Nanko, que me dieron la edición especial del Naruto, ¿vale? Ultimate Ninja Storms, Connection, que tengo bastante trato con la compañía, así que os voy a decir todo lo que se puede decir hasta ahora del Dragon Ball Z Sparking Zero, o más bien, Dragon Ball Z Tenkaichi 4. Luego dedicaremos un vídeo a la filtración del roster, que han dicho varios youtubers de Dragon Ball, y también os daré datos oficiales. Lo que sabemos hasta ahora es que, primero que todo, el nombre va a cambiar, no se va a llamar Dragon Ball Z, ¿vale? Sparking Zero, sino Dragon Ball Sparking Zero, y este nombre, de momento, es el que se queda a nivel mundial, ¿vale? Los Sparking, antes, en Europa, se traducían y se decían, se llamaban Tenkaichi. Ahora, de momento, nada. De momento, Sparking Zero. Salvo cambio de última hora, Spike Chunsoft tiene previsto lanzar el videojuego bajo el nombre Sparking Zero. Quiere traer a Europa el nombre de Sparking Zero. Y además, con la salida de Dragon Ball Legend, los personajes Sparking y todo eso, quieren mantener el mismo nombre, la misma estela, ¿vale? Es un juego de acción desarrollado por Spike Chunsoft, ¿vale? Como os he comentado. Cosas que tenemos en cuenta y que ya están confirmadas. Que el escenario de combate va a cambiar. Pero no solo va a cambiar con movimientos, sino que con transformaciones, ¿vale? Con transformaciones, con choques de ki, con choques de energía... Todo el escenario va a comportarse más o menos como los FIFA. Según lo que hagas en el campo, el FIFA se va deteriorando el terreno de juego, pues aquí lo mismo. El mapa va a tener sensación de inmersividad y se va a ir deformando a medida que vayas combatiendo. O sea, se va a adaptar el mapa a la lucha, al combate, ¿vale? No va a ser algo estandarizado como en el Xenoverse, como en el Kakarot y cosas así, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Eso ya está confirmado, ¿vale? También está confirmado que vas a poder seleccionar personaje manga o personaje anime, ¿vale? En los estilos vas a poder seleccionar un personaje con el estilo y el color manga o con el estilo y el color anime, ¿vale? Otra de las cosas que han confirmado es que van a haber escenas de movimientos, ¿vale? Van a haber vídeos de movimientos, ¿vale? Que eso es algo tremendamente espectacular, ¿vale? Y según cómo te transformes o cómo lances movimientos, pues va a haber un realismo diferente. Ya hemos visto en el vídeo que las auras van a ser parecidas a las de las películas, ¿vale? Que eso es bastante interesante. La cantidad de personajes también está confirmada que va a ser una cantidad de personajes que no se ha visto nunca antes en un Dragon Ball Budokai Tenkaichi, en un Sparking Zero, ¿vale? Quiero recordar, tengo aquí el Tenkaichi 3, lo tengo aquí, que este juego tiene más de 160 personajes, ¿vale? Y 30 fases de batalla únicas, ¿vale? Tiene más de 160 personajes, el Tenkaichi 3, ¿vale? Lo pone aquí, ¿vale? Lo pone aquí, no sé si lo podréis leer, más de 160 personajes, ¿vale? Con lo cual, es el juego de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi que más personajes tiene, ¿vale? Eso es un punto a destacar. Sobre el roster, ya hablaremos en un vídeo diferente, ¿vale? Pero que sepáis que no se ha dicho gran cosa. El proyecto se está llevando con mucha minuciosidad en Japón, ¿vale? Con lo cual están desarrollando el juego y trabajando en el juego en silencio como han hecho desde hace tiempo y tiene prevista la salida, el lanzamiento, en 2024. Antes vamos a ver un trailer en gameplay, vamos a ver ediciones coleccionistas deluxe y especiales, vamos a ver algunas fases que van a potenciar de este Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi y no se van a olvidar de algunos detalles que conectarán con los anteriores Dragon Ball Budokai Tenkaichi, ¿vale? Se espera que hayan personajes de Dragon Ball Z, de Dragon Ball Daima y que cuando salga la serie se haga algún tipo de promoción mediante DLCs. El videojuego, por supuesto, va a tener contenido descargable, va a tener DLCs, eso también está confirmado. Los DLCs son algo que están a la orden del día, pero no sabemos mucha cosa más. El videojuego lo están llevando con muchísima distracción y con bastante cariño. Una de las cosas que se sabe y que se ha confirmado es que gracias a esa rotura de escenario, gracias a esa inmersividad y a toda la carga gráfica que le van a dar, porque se ve como en la serie, se ve espectacular, o sea, estos gráficos superan los del Fighter Z, de hecho el productor se centró en el Fighter Z como nivel gráfico y se ha visto, se ha conseguido. Una de las cosas que también se ha confirmado es que no va a salir para consolas de old gen, ¿vale? Si estás buscando jugar al Tenkaichi 4, Sparking Zero, en una consola PlayStation 4, no va a ser posible porque la consola no tiene suficiente potencia como para correr el juego, ¿vale? No se espera que haya ningún retraso porque llevan muchos años trabajando en el juego. La imagen principal que vimos de Goku en el teaser era un mapa muy apagado y el mapa que vemos ahora en el tráiler es un mapa mejor, con más colorido. Se esperan grandes cambios, se esperan enseñar fases de transformaciones, se espera enseñar a Goku Ultra Instinto también, y esto es todo lo que sabemos, ¿vale? Luego os haré un vídeo relacionado con el roster de personajes y con todo eso, porque ha salido una filtración de un vídeo, la gente se está confundiendo, pero esto es lo oficial que sabemos a día de hoy del Tenkaichi 4. Por supuesto que en 2024 habrá noticias de este videojuego que vamos a vivir, que vamos a disfrutar aquí en el canal, por supuesto, y que vamos a jugar, a hacer directos, a hacer serie y a hacer todo. Si quieres más contenido de Dragon Ball Sparking Zero y cualquier noticia oficial, suscríbete al canal y activa la campanita porque es muy importante. Tenéis el canal secundario para noticias de videojuegos, que es realmente espectacular, seguir ahí las noticias de videojuegos con vosotros y algunos gameplays de otros juegos que nada tienen que ver con Dragon Ball, Instant Gaming en la descripción para juegos muy baratos, podéis apoyar al canal y utilizar el código de descuento MARK para ayudarnos así en el canal, y redes sociales como Twitter, donde subo contenido de información del Tenkaichi y otras cositas de Dragon Ball, y Instagram. Gracias por estar aquí, espero que le deis al botón de like, y no os confundáis con las noticias, mirad vídeos oficiales, porque apenas hay nada del Tenkaichi, están mirando la cuenca gotas, vamos a tener un montón de cosas tremendamente espectaculares, cosas que tampoco son confirmadas es la fecha, no saldrá el 31 de diciembre de 2024, es orientativo, como también es orientativo que sea para un jugador y no se pueda jugar en modo local. Eso es algo que tenía especialmente el Tenkaichi 3 y que no se sabe si van a implementar, yo creo que sí, pero tienen que poner eso para jugar al despiste. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura, y nos veremos con más contenido aquí en el canal, y con más Dragon Ball Z, o bueno, Dragon Ball Sparking Zero. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos, God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción, corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Gracias!